El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, versículos treinta y uno a treinta y siete. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia ellos lo proclamaban. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es domingo. Y este domingo tiene que ver mucho, precisamente, con la fiesta dominical. Y por aplicación, con todo lo que debe ser nuestra labor. Y yendo más allá, lo que es la labor de Dios con nosotros. Vayamos por parte. En primer lugar, este evangelio de hoy es un reflejo de lo que hace Dios con nosotros. Porque nosotros, como este hombre del evangelio, ciertamente somos muy sordos para la palabra de Dios. Es decir, no escuchamos la palabra de Dios. Somos sordos. Es verdad. Según algunas estadísticas, se dice que más o menos el 65% de los bautizados no acuden a la Eucaristía el día domingo. No van a las celebraciones. Por lo tanto, no escuchan la palabra de Dios. O sea, están sordos a la palabra de Dios. Y por lo tanto, entonces, no hablan la palabra de Dios. Hablan o hablamos de todo y de todos. Pero no nos pongan a hablar palabra de Dios porque parece como que nos hubieran tapado la boca. Yo siempre me acuerdo de un amigo que decía que él no era creyente y bueno, y me decía algo especial. Me decía, oiga, ¿sabe una cosa? Para yo encontrar a alguien que me hable de Dios tiene que ser, por lo regular, una persona muy creyente o un ateo. Pero el común de la gente no habla de Dios. Ni yo espero nunca que me vayan a hablar de Dios. Hablan de todo. Dinero, deporte, trabajo, diversiones. Se saben todas las direcciones de los principales centros comerciales. De todo me hablan. De Dios jamás. ¿Te das cuenta entonces? Dios viene el día domingo. ¿Para qué? Para darme su palabra. O sea, para quitarme la sordera. Para que yo escuche palabra y palabra de Dios. Y por lo tanto, para que yo aprenda a hablar palabra de Dios. Pueda decir amén. Pueda decir entonces, alabado sea Señor. Pueda decir aleluya. Pueda decir ven Señor Jesús. Pueda cantar las glorias del Señor. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho con nosotros nos sana de no ser ni sordos ni mudos. Pero para que nosotros, entonces, vayamos a qué? A una vez escuchada la palabra, dar la palabra, hablar palabra de Dios. Saber que realmente nosotros escuchamos con gusto la hermosa palabra y por lo tanto la comunicamos en el hogar a los hijos, en el empleo a los compañeros, en la calle a aquellos que van con nosotros en el camino. En todas partes tratamos entonces en momentos de gozo o de tristeza de estar hablando del Evangelio de Jesús. Hoy ocurre un acontecimiento que tiene sello mundial. Hoy, precisamente, 8 de septiembre, se inicia el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, en la hermana república del Ecuador. Allí, entonces, para que el pan y el vino, consagrados como cuerpo y sangre de Jesús, vayan a ir haciendo mella y alegría en nuestros corazones, se anuncia la palabra y se proclama la palabra. O sea, nos curamos de ser sordos y de ser mudos. Por eso, Señor, yo soy sordo y soy mudo, porque no escucho tu palabra con atención y poco hablo de ella y de ti a los demás. Por eso, Señor, dime, ábrete, sí, ábrete a escucharme, ábrete a hablar de mí. Que ojalá el Señor, a todos ustedes y a mí, nos diga hoy, efetá, y nos abramos a su hermosa palabra y a aprender a proclamarla con amor a los hermanos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.